Hola chicos, aquí estamos otra vez de vuelta en SkyBlock, bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a ver que podemos hacer en el día de hoy como veis por aquí ya al final no he hecho nada, dije que a lo mejor podía haber hecho algo podía haber trabajado pero al final no he trabajado en absoluto en lo que es esto y bueno vamos a coger aquí, ay, es verdad que al final había dejado en el horno aquí haciéndose carbón y se ha hecho carbón y ahora lo que podemos hacer es esto, uy, ahogarnos no para empezar lo que vamos a hacer es esto, ah, lo he hecho todo, no debería haberlo hecho todo pero ya que está hecho no pasa nada vamos a hacer unas poquitas antorchas que es parte de lo que es el reto de la serie es uno de los objetivos que hay que cumplir en la serie no lo digo yo sino que lo dice el creador y aquí ponemos una, y aquí ponemos otra, y aquí ponemos otra la verdad es que he tenido bastante suerte porque no me han aparecido casi nada de bichos mejor dicho no me han aparecido ningún bicho por aquí en absoluto y eso me lo hubiese podido liar bastante un bicho de estos, ¿no? porque estando ahí arriba yo aquí tan tranquila viene el bicho ostia un creeper viene un bicho de estos y me lo leía parda, la verdad vale, ¿qué podemos hacer ahora? vamos a picar un par de... ¡ay! que la lava la tengo allí ah no, está aquí la lava, muy bien, muy bien, muy bien no, vamos a hacer una cosa mejor esto lo dejamos aquí, ya se formará, ¿no? sí, vale tenemos que hacer agua infinita vamos a hacerla ¡uy! joder macho, bien con las hostias vamos a... vale mejor lo mejor que podría hacer será ampliar una zona simplemente para poder hacer agua infinita pero agua en plan bestia, ¿no? agua infinita bestia y de paso ya que estamos quitamos estas ¡ay! si estaba ahí solo si estaba ahí a la nada vamos a hacer de aquí para aquí una plataforma para poder hacer agua infinita ¡ya! así, una plataforma para poder hacer agua infinita grande de manera grande para que se me aparezcan calamares porque tenemos que coger tinta de calamar entonces si no tienen como por así decirlo una corriente y un espacio lo suficientemente grandes para aparecer ellos pues no van a aparecer evidentemente y nada y y me quedo sin tinta y es uno de los logros también tenemos que empezar a hacer lo más rápido posible la trampa para mobs porque jopé necesitamos ya que hacer la plataforma con altura y todo esto para que se caigan para que caigan y mueran ¡opa! para que mueran de una buena manera y tu champion aquí vale ampliamos por aquí tengo una pequeña duda si se pueden si se pueden aparecer mobs aquí si pueden aparecer mobs aquí tendré que poner antorchas o algo lo que pasa es que me da cosa tener que volver a hacer toda esta plataforma entera con ¿cómo se llama? con otra altura diferente con el medio bloque de arriba porque ¡buah! es un es trabajo por así decirlo vale y aquí tenemos esto ¡ah! necesitamos más bloques yo también estoy en la muda con esto nos vale bueno con esto así no mejor no utilizaré esto sino que vale tendremos que picar un pelín más de bloques es verdad que ahora los mobs pueden venir mmm que pena no tener Optifine instalado en este en esto joder que no me sale en esta versión porque esta versión que tengo yo ahora mismo instalada es la versión con la con Shaders la versión con Forge y Shaders no tengo instalado el Optifine lo he intentado y no sé cómo la verdad pero tampoco tampoco he dicho voy a matarme a buscarlo así que se queda así vamos 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 ahí guay se pica se pica diferente la piedra como podéis ver allí que no salen las típicas partículas espero que guste como se ven los Shaders estos la verdad es que a mi me gusta bastante porque se mantienen bastante estables ahora mismo voy a 36 FPS 36 algo así 42 ahora y voy así voy voy haciendo con esto me gusta porque se ven super claro no como con otros Shaders que la noche se ve muy muy oscura y la verdad es que odio eso hola habéis visto eso como apareció la araña ahí arriba tendré que mañana por así decirlo mañana cuando se haga de día que ya se está haciendo de día por fin vamos a ir a matar esas arañejas necesitamos comida también necesitamos comida porque esto no puede ser una cosa a ver si yo rompo a ver que no me lleve la corriente si rompemos eso vale es que claro yo también tenía la corriente ahí super rala super diferente y creo que lo tenía mal en verdad ahora los bloques que caen para abajo se salvarán en todo caso no como antes que a lo mejor se perdían al principio de hoy seguramente habréis escuchado la canción que la verdad me gusta mucho esa canción para el comienzo el comienzo el comienzo yo también de los vídeos la verdad es que me gusta mucho oh no que dices que dices que dices no 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 pero como salgo yo de aquí ah que estoy en dios tío que bugueada más grande creo que es mejor dejarle el de esto de no que no me quiero volver a meter ahí que no dios ahí que se quede ahí que bugueada más grande por dios oh ah está el sol ahí que bonito se ve todo por dios esto no me gusta que cambia la textura al romperse las partículas bueno ya nos queda poquito eh muy bien en cuanto rompamos este pico dejamos las cosas en el cofre nos suicidamos para recuperar vida cogemos una espada bueno no ahora ya no se falta vale ya está cogemos las cositas para tenemos palitos ya que estamos vamos a hacer las cosas ahora ahora tenemos aquí una espadita vamos a hacernos otro pico y que más vamos a hacernos vamos a hacernos un hacha porque si y dejamos todo de momento aquí adentro y vamos a visitar al señor vacío ay que no ha hecho falta ah pues si señor vacío hola que hace que dice que subas hijo de puta es lo que hay que hacer para poder recuperar vida porque está bastante mal hecho el tema de joder está muy mal hecho el tema de la reaparición tengo que reaparecer joder cuantas voy unas cuantas eh ya ah vale 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 vamos joder vamos tengo que reaparecer en cualquier momento tengo que reaparecer ahí arriba vale vale justo bien digo si no corto el vídeo eh se me ha caído la otra me cago en todo vale vamos arriba ya que estamos vamos a plantar esto op si vamos a poner no no ahí no porque es posible que no crezca el árbol así que vamos a ponerlo aquí mismo porque no y hace opa como ha crecido aquí delante de nosotros joder vamos arriba como dejamos esto por aquí cogemos todo esto y vamos directos aquí lo primero que vamos a hacer vamos a quitar esta mesa de crafteo por favor la torrecha se puede poner aquí no así que lo que tenemos que hacer ahora es esto jo no se puede pues nada pues ponemos ahí esto y esto lo picamos muy bien y por aquí yo creo que ya no pueden aparecer mobs ¿verdad? hey ah vale es verdad hay que ponerle un al lado de no se puede bueno pues ya está hay que ponerle algo para que proteja vamos a traer esto y vamos a abrir lo que es la zona de allí para terminar de picar eso y liberarlo para poder comenzar a hacer la super trampa jope esto está esto está muy mal aquí estaba puesto al tuntún esto y no puede venir aquí vamos a ponerlo aquí sí ¿por qué no? y ahora lo ponemos así muy bien ya está claro y ahora no llego a picar eso me cago en todo claro y ahora no podré si salto no podré poner bloque así que tengo que ser así y ahora así ajá ahora ya no te escapas de mí cabrón y empezaron a caer cosillas pip toro vale así me gusta que las cosas salgan bien salgan tal cual lo previsto vale vamos aquí se puede aparecer anda por aquí también pueden aparecer bichos vale 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 y aquí también esto no me gusta no me convence bueno pues vamos a terminar de retirar todos estos bloques para poder hacer luego la plataforma gigante que tenemos que hacer en el cielo más arriba me refiero y yo no sé cuántos minutos llevamos de de vídeo pero la verdad me da igual como si hubiera media hora la verdad es que estoy bastante a gusto comentando hoy no me molesta bueno no me molesta no es que antes me moleste no pero me refiero que hoy estoy muy 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 animado en el sentido de grabar y tal y cual porque porque si mira porque si no hay motivo aparente en realidad debería estar triste en ese caso en todo caso porque mi novia está ahora mismo a unos 300 kilómetros y quieras o no la echo de menos y nada y que le voy a hacer si hay que echar de menos pues se echa de menos y esta plataforma tan grande así no me gusta bueno no es que no me guste sino que joder es que no es que tendré que gastar uy aquí no tendré que gastar un montón de antorchas simplemente para poder iluminar todo esto no sé por qué coño se me va el dedillo para adelante y pongo la antorcha ahí tendré que gastar antorchas en todo esto y ahora es cuando me caigo y todos jajajaja que tonto que nube eres por favor vete a la mierda deja de subir esto que eres un manco nada no serías capaces no digo yo me he gastado todo el carbón en antorchas no lo sé yo si de caso ya pongo a hacer otra vez ah no 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 me he gastado todo el carbón en antorchas igualmente estoy escasito de materiales no vale vamos a hacer ah no así no así tiri tiri vamos a poner eso por aquí anda que podemos plantar ahora necesitamos hacer una seta de estas necesitamos polvo de huesos así que lo primero que vamos a conseguir lo que intentaremos conseguir será mucho mucho polvo de hueso para poder plantar necesitamos hacernos una asada de momento una asadita por aquí no se nos hacía es así vale una asada necesitamos ah sí ya sé me había olvidado yo también ya esto necesitamos esto otro al final yo picaba picaba ¿cómo se llama? agua picaba piedra para poder hacer el agua infinita y al final mira se me ha olvidado vamos a hacerlo así todo esto de agua lo voy a llenar agua súper infinita la vamos a hacer luego picaremos todo esto para abajo intentaremos hacer una plataforma para que aparezcan mobs vale muy bien perfecto aquí ya tenemos agüita tenemos que coger el agua de aquí arriba muy bien sí y hacemos así ya tenemos agua infinita por este lado por aquí por aquí y estamos aquí en medio de las corrientes y aquí ya tenemos esto y aquí y más o menos estamos baj así no que aquí no es la estoy liando la estoy liando ya lo sé esto va aquí bien ya tenemos agua infinita por aquí ponemos más por acá ya tenemos super agua infinita perfecto lo que me gustaría es hacer lava infinita pero eso no se puede vale y el generador vuelve a lo de antes y ahora vamos a coger algo así y esto otro y vamos a picar todo esto se caerá ya sé que estoy perdiendo toda esa piedra pero es lo que tenemos que hacer para poder conseguir tinta de calamar tenemos que romper todo esto y dejar que corra el agua infinita para abajo que creo yo que corre ¿no? o sea de un momento vamos a dejar esto aquí y esto así y nos tiramos simplemente para ver si de momento de momento está toda el agua cayendo hacia abajo de aquí poco tendrían que empezar a aparecer calamares así que no no me preocupo lo que tenemos que hacer ahora es dejar que se rompa todo eso y listo ah y tenemos que colocar antorchitas por aquí claro ¿no? porque si no vienen muchos mobs y nos matan uy esta no ¿eh? yep 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 por aquí esta otra por acá esta por aquí esta por acá ah y también tenemos que hacernos una camita tenemos que hacernos varias cosas y ahora lo que vamos a hacer va a ser esto nos tenemos que poner por aquí al borde al bordecillo y empezar a bajar algo así más o menos y empezar a poner roca no tanto no me cago en todo no se me voy para arriba bueno pues de no 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 uff que no quiero perder el pico no que me vuelvo a caer me cago en todo va sube ahí ahí justo en el límite tiene que ser tiene que ser una caída no sé de cuánto es la caída pero creo que ahí está bien no sé luego ya si eso lo arreglaré lo arreglaré en creativo porque no a ver vale entonces de aquí a aquí ya está esto si muy bien otra vez me cago en todo el cagable no 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 me cago en todo yo he perdido 23 de piedra oh guay vale ahora corro peligro realmente de que me aparezcan mobs ahí oh me encanta como se ve ahora por la noche con estos shaders la verdad es que son la polla y vamos a hacernos así de antorchas vamos a hacernos todo esto de antorchas simplemente para iluminar eso necesitamos bloques no tengo bloques casi epale vamos a iluminar aquí esto aquí no eh tú tú arriba vamos tú puedes forest y ponemos otro aquí por qué no y lo dejamos todo así y lo miradito por aquí por aquí ah ya estás 8 vamos a basarlas aquí debajo no otra vez no joder es claro se confunden las dos corrientes y hay un espacio este triángulo en el vacío por así decirlo ven aquí muy bien vale vale necesito esto así así muy bien ahora la corriente esta vale se queda así lo que tenemos que hacer nosotros ahora es esto rodearlo lleno de bloques así y luego hacer el suelo para que deje decaer el agua y en teoría tienen que empezar a aparecer amigos de boesponja y epa arriba otro de estos ep así perfecto un creeper un creeper ¿qué hace ahí arriba ese creeper? creo que me he olvidado de poner una una sapling ahí si no la verdad es que es raro que aparezca en esta zona ah no vamos que simplemente ha aparecido porque se le dio la gana que te pires no 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 petes no petes no petes no 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 eh aquí joder hostia pues ha roto muy poco la verdad que suerte ha roto un bloque ¿no? solo si se le ha roto un bloque si yo y me lo ha devuelto encima que guay eh ¿por qué coño aparecen mobs allí? no lo sé vamos a matar ese esqueleto a ver si nos da algún hueso vamos claro porque está ahí no joder esta vez si que ha petado yo creí que no iba a petar sabes vaya vale pues vamos a por materiales ya en un segundo esto lo dejamos porque ya no nos hace falta cogemos esto vale vale no así no así así me gusta a mí aquí claro aparecen todos aquí o sea normal bueno cerramos así que no puedo poner bloques vale o no me jodas aquí puedo poner la antorcha vamos a comprobarlo con una de estas a ver si la ponemos aquí y ese sí vale o sea que aquí tendría que poner yo algo diferente o aquí arriba aquí ya no puede poner la antorcha pero aquí sí o sea que nos van a aparecer bichos por aquí todo el rato o allí así que así que nada vamos a dejar esto por aquí muy bien pillamos esto otro y comenzaremos a hacer nada nada o sea que podemos hacer ahora poquita cosa a ver si comienzan a aparecer calamares o algo ya ah no claro que tengo que terminar de hacer eso y creo que lo he hecho mal en realidad eh ahora vale yo de momento voy a hacer un toma cágate oh primera vez que aparezco a la primera ahí arriba tú puedes crecer ya porque ya ya es hora de que vayas creciendo y esas cosas que hacéis vosotros los señores árboles no porque te toca o sea no seas mala persona porfa vale antorcha no tengo antorchas ah no claro porque porque había perdido aquello bueno pues cogemos una y una dejamos esto aquí ah y aquí tengo más cosas ¿verdad? muy bien si en realidad ya empiezo a estar forrado empiezo a estar forrado de cosillas hey señor árbol lo has crecido no esto aquí no señor árbol mmm tú triste y corta vida por aquí no puedo poner nada ¿verdad? ala claro tengo que quitarlo cuanto antes porque me pueden aparecer pechejos ahí eso no me acordaba yo vale por aquí la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta las patitas ala aquí falta sapling las patitas de atrás tú 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 ahora ahí está y esta se va a caer si la quito así mejor la dejo Y esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y me quedo sin la antorcha para ahí Yo creo que si quito esta No pasa nada Así que La ponemos ahí Muy bien Voy a dejar esto por ejemplo aquí ¿Cómo se hacía? Shift Q, no, Control Q Para dejar las cosas Q, cojones Y vamos a ir aquí Al nether A romper un poquito de glowstone ¿Cuántos pisos tiene de glowstone? Ah, son unos cuantos Y epa Podemos coger así ¿Otro más? ¿Se puede romper? Sí Muy bien Luego ya no hay más, ¿no? Vale Así está bien Y... no Voy a coger este cofre Me lo voy a llevar ¿Por qué? ¡No! A la mierda Y luego ya empezaría a expandir Todo lo que es la zona esta Uy, qué miedo Cogemos esto Por aquí ¿Y qué? ¿No me vas a dar ninguna shapling, tío? ¿Shapling? ¿Pasa ahí yo? Vale Vale Tu, 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 tu Tu, 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 tu Soy un zombie Y te como por la cabeza Te voy a comer el cerebro Lo árbol, hijo de puta Vale No, no, no Mejor vamos a romperlo otra vez Desde aquí Uf, casi me caigo Quería subirme Eh, sí ¡Ey! ¡Joder! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Calamares? ¿Calamares? No, no hay calamares ¿Y por qué no hay calamares? La verdad es que no sé por qué no hay calamares Tienen que aparecer calamares, en teoría Pero no sé por qué no hay Oye, tú Si me das alguna ramita de estas No te pasaría nada, eh Aquí A ver ¡Joder! Carboles más egoístas, eh Creo que a lo mejor tengo que elevarlo Porque sé que aparecen en cierta superficie En cierta altura, mejor dicho Y creo que está en altura demasiado baja Como para que aparezcan Así que lo que tendré que hacer Será esta plataforma Aquí arriba, por así decirlo A esta altura Y luego de esta altura Que vayan cayendo hasta más o menos por ahí abajo Pero bueno, esto yo creo que ya lo haré Fuerita de cámaras Para no incordiar Claro, porque eso es un Eso es algo No pesado, sino que aburrido Y nada, yo creo que ¡Uy! Pasando entre los pinchos Nos veremos en el siguiente capítulo ¡Espale! Nos veremos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y no olvidéis de compartir el vídeo Comentarlo O darle a me gusta Lo que vosotros queráis Pero Que sepáis que es muy muy importante Que dejéis un like O un comentario Aunque creáis que no Se nota a la hora de De luego cuando yo hago los vídeos Si veo que las cosas gustan Pues las haré más seguido Y todo el rollo Ya sabéis cómo funciona Así que nos vemos Como ya he dicho Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima ¡Adiós!